Vamos al móvil nuevamente, vamos ya con Lorena. Ah, qué lindo solcito que tenés por ahí, Lore. Me imagino que debe estar entibiando. Ya, te vemos y te escuchamos. Sí, por suerte ya el solcito se está haciendo notar en la mañana. Bueno, ustedes saben, lo mencionamos más temprano. Hoy se está llevando a cabo el primero de una serie de paros sonales de profesores de secundaria en reclamo a mejoras presupuestales. Estamos con José Oliveira de la Federación Nacional de Profesores. Buenos días. Bueno, primero que nada, ¿en qué departamentos y cómo es la respuesta del paro en el día de hoy? Bueno, hoy estarían paralizando sus actividades los departamentos de 33, La Valleja, Maldonado, Rocha, Canelones, Montevideo y Durazno. Obviamente que todavía estamos a la espera de los primeros reportes de lo que sobre todo acontezcan los turnos matutinos en estos departamentos. Particularmente en Montevideo, las primeras informaciones que tenemos es que en los grandes liceos la actividad es prácticamente nula. Hay sí actividades que se van a estar desarrollando durante el día con los gremios estudiantiles que también están insertos en esta pelea presupuestal, particularmente en los grandes liceos de la capital y también en algunos liceos de capitales departamentales como puede ser el caso de 33, La Valleja o Maldonado. A ver, no son sólo reclamos salariales sino de presupuesto para la educación y de otros aspectos. ¿Esta lucha tiene que ser con paro? Es lo que muchos uruguayos se preguntan cuando los docentes paran, ¿no? Nosotros habíamos aspirado fuertemente durante la segunda quincena de abril y mayo a que hubiera la instalación de los ámbitos de negociación necesarios en este caso para que a partir de la negociación colectiva, el funcionamiento de estos ámbitos con voluntad política de las partes, se pudieran encontrar caminos de diálogo y entendimiento. Pero lamentablemente estamos hoy prácticamente a 30 días del vencimiento del plazo constitucional. El gobierno no ha hecho funcionar debidamente estos ámbitos. La última reunión del Consejo Superior, el planteo del Poder Ejecutivo, fue que no tenía nada para informar, no tenía nada para proponer y que había que esperar el mejor de los casos hasta mediados del mes de junio para ver si había o no condiciones para instalar estos ámbitos. Por lo tanto, si hoy estamos en un proceso de profundización del conflicto, si hoy estamos en un marco de adopción de medidas de lucha, también tiene que ver con la voluntad política, o la falta de voluntad política, mejor dicho, que hemos encontrado una vez más en el Poder Ejecutivo, tal cual ha acontecido en el 2015, que lleva a que hoy, no solamente nuestra federación, sino otros sindicatos de la educación estén definiendo medidas de movilización o incluso de profundización de esa medida para los próximos días. ¿Por qué creen que el gobierno está dilatando esa negociación salarial con todas las ramas docentes? Bueno, acá hay una fuerte contradicción, fíjese que el Uruguay en estos días va a ser homenajeado en el marco de la ITE por su sistema de relaciones laborales, sin embargo, en el ámbito público, lo hemos denunciado ante el Gobierno Nacional, ante el propio Ministerio de Trabajo, hay una seria carencia de funcionamiento en los ámbitos de negociación colectiva, que no depende exclusivamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que depende particularmente de la voluntad política de negociar y de que haya condiciones para esa negociación promovidas desde el propio Poder Ejecutivo. Por lo tanto, aquí lo que estamos visualizando es que, al igual que en el 2015, se dilató el funcionamiento de los ámbitos de negociación, cuando estos funcionaron fue sobre la lógica no de negociar, sino de imponer. Por lo tanto, acá hay una estrategia montada por parte del Poder Ejecutivo de evitar la mayor discusión posible o la necesidad de ámbitos de negociación que habilite el intercambio de opiniones, divisiones sobre distintos temas y no esta lógica de imponer una única verdad. En lo salarial, ¿cuál es el reclamo? Bueno, básicamente sigue siendo el de mantener nuestro reclamo en media cadastra básica familiar como salario de ingreso para el docente de grado 1, 20 horas, tanto profesor como maestro, o para el funcionario administrativo o técnico de servicio de 40 horas. Hoy ese salario, esa media cadastra básica familiar ronda los 36.000 pesos, el salario básico de ingreso es de 26.500, o sea que hay una brecha muy importante y la discusión central aquí que hay que plantearse es, bueno, cuánto de esa brecha se puede absorber en los próximos dos o tres años en el marco de un convenio colectivo para el sector. ¿Un 6% del PBI para la educación solucionaría estos reclamos salariales? No, nosotros creemos que es un piso mínimo. De hecho, hace casi 20 años que la UNESCO lo viene recomendando para aquellos países que tienen desafíos importantes en su sistema educativo. De hecho, la fuerza política hoy en el gobierno se comprometió con la ciudadanía en destinar un 6% del PBI para la educación, más un 1% para investigación y desarrollo, o sea que en línea general estamos hablando cerca de un 7% del PBI. Bueno, creemos que esto es un piso mínimo necesario para empezar a construir, no solamente resolver algunos problemas que tiene históricos del sistema educativo, sino también a generar las condiciones materiales para cumplir aquellos desafíos que nos estamos planteando hacia adelante. Gracias, Olivera. No, a ustedes. Bueno, continuamos ahora con ustedes. Hoy, pero mañana y pasado, continúan los paros de profesores de secundaria en diferentes zonas del país, en estos paros llamados zonales. Continuamos con ustedes.